Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Comencemos con la noticia del día. Sheila Rojas, la conductora de Estás en Todas, le pidió a Michelle Soifer que omita las críticas porque luce hermosa. En la reciente edición de Esto es Guerra, Sheila Rojas y Choca se tomaron unos minutos para referirse a las críticas que ha recibido Michelle Soifer por su notable pérdida de peso. El conductor y productor de televisión aclaró que la cirugía bariátrica es una operación por salud para las personas que tienen dificultades para bajar de peso. Esta es una operación bariátrica no estética que es por salud porque lamentablemente hay gente que le cuesta perder peso y si tenemos la posibilidad de acceder a esta operación lo hacemos por un tema de salud. Te cambia la vida en temas de triglicéridos, colesterol, glucosa y corazón. Antes de hablar libremente hay que chequear, antes de hablar libremente hay que chequear bien, dijo Choca. Por su lado, Sheila señaló que hay que tener mucho cuidado al hablar sobre el sobrepeso en televisión porque es un tema delicado. Hay que motivarnos entre nosotros porque hablar del peso en televisión significa tener mucho cuidado en esos temas tan delicados. Hay que tener cuidado no solo por la gente que está en televisión, sino por la gente que está en casa, que no acepta que pasa por problemas alimenticios o por problemas físicos. Obviamente uno se siente susceptible, agregó la ex chica reality. Finalmente, Sheila envió un mensaje a Michelle Soifer y le aseguró que luce hermosa. Michelle Soifer, estás hermosa hermana, no hagas caso. Indicó. Gracias por ver el video. No olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para más novedades. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. Bye.